esos 10 pesos de a 5 dólares de a poquito ahí en los superchas hay que apoyar a estos buenos youtubers como los que están ahorita aquí entrevistándonos hay que apoyarlos hay que pedirles un número de tarjetita y aunque sea de saldazo para que les manden un apoyo económico porque ellos gastan su tiempo gasolina pasajes para llevarles la información hasta sus casas pero sobre todo están ayudando a destapar la cloaca de corrupción están informándoles la verdad no como los medios chayoteros entonces miren esta mañana quedó demostrado que no necesitamos mil gentes para lograr los cambios que se necesitan en el país necesitamos gente con conciencia social con amor a la patria llevamos a cabo una muy buena estrategia en la mañana y fuimos a liberar la banqueta la acera de las manos de la policía de la ciudad de méxico que ya la habían privatizado no se vayan a reír pero ya la habían privatizado por qué a vil la habían rodeado con vallas y no permitían el libre tránsito se adueñaron de la banqueta que está pagada con los los impuestos de nosotros los ciudadanos fuimos y les dijimos oigan no saben que están violando el artículo 11 constitucional el artículo 11 constitucional es bien claro nos va a todos los mexicanos el derecho a transitar libremente sin ningún tipo de objeción en todo nuestro territorio nacional pero el ine quién sabe en acuerdo con quién habían puesto allá han tenido ahí hasta 30 50 policías resguardándoles el acceso al ine que es un órgano federal que tiene que hacer la seguridad pública esté privatizando allanando cerrándole el paso a los peatones con vallas y con presencia de oficiales de la policía de aquí de méxico es una violación por eso les fuimos a gritar en su cara que si de a tiro estaban tan ignorantes un uniformado perdón pero de menos debe de saberse los artículos básicos de la constitución es un es una falta a nuestros derechos humanos gravísima grave 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 gravísimo le hacemos un llamado a claudia sheinbaum jefa de gobierno y a quien resulte responsable a que no permitan ese tipo de porquerías porque son porquerías son agravios directos que atentan contra la seguridad de los ciudadanos porque decimos que atentan contra la seguridad de los ciudadanos porque esa banqueta que se adueñaron al lado pasa el periférico ahí pasan los carros super rapidísimo gracias a dios que no hubo un atropellado no hubo un muerto eso es lo tanto que les preocupa la integridad de las personas a estos policías ignorantes que ya les pusimos su regañada por ignorantes mañana voy a tratar de ir a comprar unas constituciones para regalárselas porque si el gobierno de la ciudad de méxico no se las da y no los capacita nosotros los ciudadanos y los vamos a hacer así es de que mañana me voy al centro a comprar unas constituciones para imprimir este ahí a la internet este los artículos más fundamentales más elementales de la constitución para educar a nuestra policía porque ya vi que no tienen la capacidad para estar en las calles con razón tras tanta extorsión en lugar de estar ahí exponiendo a los ciudadanos a un accidente cuidándole las nalgas a lorenzo córdoba pues se deberían de ir a buscar delincuentes a cuidar las calles las viviendas de los ciudadanos que pagamos sus impuestos no estar ahí como arbolotes ahí plantados esté ahí esté haciéndose tontos nada más esté viviendo de nuestro dinero también ellos a y estaban adentro también del ine la policía de la ciudad de méxico como que en base a que y está todo documentado vamos a iniciar una denuncia en contra de la jefa de gobierno y no es por pegarle pero es para que vean que el pueblo ya despertó y con lo que hacen no es correcto porque entonces nos dan a pensar que ellos apoyan a lorenzo córdoba digo con esas acciones que van a pensar los ciudadanos estamos viendo a la policía de la ciudad de méxico adentro del ine y afuera resguardando los accesos del ine yo creo que le toca a la guardia nacional en su defecto oa los militares porque es federal entonces estamos evidenciando lo que está mal en méxico y ahí es así es como se hacen los cambios aquí en el país bueno y le decía les decía hace ratito que está la campaña ahora de lamentada de madre en contra de los que estamos aquí en el plantón no yo sí me enojo porque yo quiero mucho a mi mamá es lo más lindo que tengo en el mundo y aquí ya se hizo una campaña cada dos minutos nos pasan a mentar la madre y ya me dijeron que viene por parte de lorenzo córdoba y sus lamebotas y ya iniciaron a ofendernos no nos vamos a mover no nos van a intimidar esta lucha es del pueblo y para el pueblo de méxico estamos ejerciendo un derecho constitucional a la libre manifestación a la libre protesta es un mandato del pueblo de méxico el pueblo de méxico ya no quiere al encho córdoba ni al cielo caguamas ya no nos queremos aquí ni a ninguno de los consejeros que han votado en contra de todo lo que pueda beneficiar al pueblo de méxico aquí en el ine ahorita no hay democracia ni la conocen yo creo que antes de hablar de democracia se deberían de lavar la bocota todos estos consejeros que apoyan al encho córdoba porque no conocen este lo que es la palabra democracia no conocen lo que significa el respeto a los derechos humanos no lo conocen están bien ignorantes pues aquí estamos al día de hoy ya con 15 días de plantón y seguimos esperando al encho no ha salido ni siquiera para decir este que estamos haciendo de aquí este o que quieren mugrosos algo quisiéramos escuchar que saliera y nos dijera algo pero no ha salido no ha salido nadie 15 días de plantón y no ha salido lencho ni ninguno de sus achichincles a ver qué necesitamos que ocupamos entonces qué hacemos nos demuestra a lorenzo córdoba vianello que es un racista nos ha terminado de afirmar que es un racista y que para él no valemos como pueblo para él no somos pueblo yo creo que ha de querer este gente güera que se estaciona aquí en mercedes benz de ojo azul de zapato brilloso de charol de corbata italiana de traje gachupín para que salga a ver que se que se nos ofrece porque yo creo que nosotros nos ve como indios como así se expresó como como dijo que toro grande sentado algo así no así nos ve que no valemos la pena no valemos nada por eso no sale es un racista es un cínico es un desvergonzado como que sale a dar una declaración a donde el señor virrey dice o da a entender que él está por encima de los tres poderes que rigen la nación que él le hacen lo que el viento a juárez eso es tener poca moder con todo respeto está el señor ensuciando la memoria de su padre porque su padre fue una persona limpia honesta demócrata y este cochino marrano puerco está ensuciando la memoria de su padre si su padre viviera sus putazos le pusiera al encho porque es un es un es un irrespetuoso así se lo digo yo toda esa clase burguesa elitista que se han adueñado de méxico son lo mismo viven en la misma línea de ver menos a los demás entonces qué es lo que nos queda compañeros nos han robado todo estos rateros pero no nos han robado la dignidad tenemos que estar unidos tenemos que sumar fuerzas el pueblo se tiene que unir dejar al lado los chismes hitos de vecindad limar asperezas porque hoy la patria nos necesita si no nos unimos hoy si no actuamos con toda firmeza con toda responsabilidad ahora que nos abrió la puerta de la democracia nuestro presidente de la república quizás estos tiempos nunca vuelvan a regresar la nación nuestra soberanía nacional está en riesgo si no aprovechamos ahora que no hay represión si no aprovechamos esta puerta de oro que nos abrió nuestro presidente andrés manuel quizás el día de mañana nosotros ya ni lo vamos a lamentar total nosotros ya estamos acostumbrados a los chingadasos pero y nuestros hijos nuestros nietos hay que hacer conciencia señores porque si estos prianistas dictadores hijos del diablo regresan al poder yo creo que muchos de nosotros incluyendo mis youtubers nos vamos a tener que ir a cuba oa venezuela porque también ya están en el libro negro y nada más están esperando la chancita de recuperar el poder para iniciar cacería de brujas tanto activistas como a youtubers como los bautizos a noroña ustedes ya que yo tuve la verdad como informadores del pueblo bueno ahora ya no son youtubers ya son los informadores del pueblo y de la verdad así bautizó el diputado compañero gerardo fernández noroña a los youtubers que porque dice que se oye muy cremoso muy fresa eso de youtubers pero bueno allá ellos este nosotros apreciamos enormemente los espacios el trabajo que hacen este nuestros youtubers porque son de nosotros a huevo que son de nosotros ellos este se deben al pueblo trabajan para el pueblo de manera honesta decorosa y nosotros aplaudimos su trabajo de todos ellos sigamos adelante vamos a seguir adelante ya se tomó el otro acceso allá abajo ya lo viste tú charly la mañana mi buen javi también ya hizo la publicación les agradecemos seguimos adelante y vamos a dar la lucha hasta las últimas consecuencias porque ya no queremos más desaparecidos en méxico no queremos más inseguridad no queremos servicios de salud deficientes no queremos educación manipulada queremos educación servicios de salud de primer nivel queremos oportunidades de trabajo para todos porque se alcanza para eso en méxico y para mucho más méxico puede ser un país de primer mundo de primer nivel pero hay que rescatarlo hay que sacar a los que nos están afectando nos despedimos de todo el pueblo de méxico pero no diciéndoles adiós sino hasta pronto porque aquí vamos a estar y nos van a nos van a seguir viendo no vamos a irnos del plantón que quede bien cal claro esta lucha no la vamos a perder la vamos a ganar estamos ejerciendo la presión social como ciudadanos se está trabajando en la cámara de diputados federal se está exhibiendo día con día la corrupción que impera aquí en el ine y así nos vamos a mantener no vamos a dar ni un paso atrás hagan lo que hagan aquí vamos a estar señalando evidenciando al encho a murayama y a todos los demás corruptos que siguen robándose de nuestro dinero ya basta gracias